Hola chicas, bueno les cuento que hoy vine a un sitio súper súper hermoso donde me invitaron para dejarme consentir, así que aquí voy a estar toda la tarde compartiendo y las traje a ustedes conmigo para que puedan ver y quien se quiera antojar, pues aquí la esperan con todo el amor del mundo miren, el lugar se llama Trendy Peluquería y pues aquí me voy a dejar consentir un rato, bueno, vamos para adentro ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! los mismos hace mucho, no se imaginan lo que logra ese torno y la parafina ahora tengo nuevos pies ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ahora hablemos de mi cabello realmente ustedes me han escuchado decir muchas veces en este canal que cualquier proceso químico te deshidrata el pelo, lo maltrata pues ustedes saben que tengo decoloración, ahí lo pueden ver y cualquier proceso químico realmente afecta pues Trendy tiene una máquina espectacular que te quita todas esas puntitas maltratadas sin afectar el largo de tu cabello eso me pareció genial y aquí les tengo la prueba de cómo quitó la máquina todo miren díganme si esto no es increíble ni siquiera tuve que cortarme el pelo bueno pues me encuentro aquí con el equipo de Trendy Bogotá la peluquería donde hoy me consintieron y me hicieron la mujer más feliz del mundo me humectaron, me consintieron pies y manos el pelo mejor dicho no les quiero ni decir más para que ustedes se animen y vengan porque aquí seguro que los van a estar esperando con la mejor onda, la mejor actitud con muchísimo amor así como me recibieron a mí chicos, ¿quieren decir algo? claro que sí Claudia tenemos una sorpresa para todos los seguidores vamos a sortear un bono de Manicure y Pedicure para que ustedes prueben las nuevas técnicas que tenemos acá somos innovadores entonces acá las esperamos wow, súper chévere, muchísimas gracias bueno chicas, entonces vamos a sortear este bono para ustedes porque pues para quien más sino para ustedes es este canal entonces pues anímense a dejar todos los comentarios que quieran debajo de este video recuerden ponerme su nombre completo, Sueda y que fue lo que más les gustó de este video, listo y pues acuérdense de seguir a Trendy en sus redes sociales aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar y pues bueno ya con esto me despido nos despedimos todos un abrazo para ustedes chao, que Dios les bendiga nos esperamos en Trendy y No, 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 no.